En el Valle Carcha 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 ¡Ay lúnita mía! Yo te vi crecer ¡Qué lindos los días En el Chañaral! En la guitarra, pombo y canto ¡Yo quiero escuchar! Música Cuenta la gente, calla en el pago, lo sucedido entre los muertos Música Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás se encontraba Música Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla Con triste grito, busca a su hermano, Kakui se llama y vive pelando Música Sobre un árbol ella esperaba, un casa hermoso de allí se alejaba Música A su reclamo, lo llevo al viento, y en su garganta me cumple y lamento Música Música Vengo del medio del monte, levantando polvarela Donde repican las hachas buscando pan de madera Música 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 Música